¿Qué pasa bandita? Estamos aquí en Granada, en el mismísimo Andalucía, España Y así es, ya traía muchas ganas de hacer un video en español Venimos hasta acá porque aquí hay un artista muy especial Que es de aquí y tiene toda la ciudad llena Él se llama El Niño de las Pinturas ¡Arrancamos! Raúl Ruiz, mejor conocido como El Niño de las Pinturas Nació en Madrid pero se crió en el barrio del Zaidín en Granada Y actualmente reside en el Realejo Su barrio es un lienzo Esquinas y edificios decaídos aparecen lustrosos con el depurado e impactante trabajo del niño En sus obras, la figura humana, tanto en la infancia como en la adolescencia Ocupan un primer lugar Destacando las expresiones faciales de sus rostros Como descaro, miedo, asombro, tristeza o rostros con actitud Su estilo es cautivador Y detrás de las capas de pintura plástica y esmalte sintético Se esconde un ojo clínico que conecta con el pulso de la calle El Niño es sin duda el artista más internacional de Granada Su pintura ya forma parte de la historia del Realejo Y hay turistas que vienen buscando sus obras Las cuales reivindican más justicia social Sensibilidad hacia la tercera edad así como a la infancia Y respeto por el flamenco Después de hacer una ardua investigación Me di cuenta que este hermano tiene muchísimos murales en esta ciudad Así que decidí hacer un ¡Sí can't find! Comenzamos la ruta en el barrio Bola de Oro Ya que aquí hay un mural que está muy bueno Como se pueden imaginar en la ciudad de Granada Se dan granadas por todos lados En todos lados encuentras esta fruta Que es muy deliciosa Ya estoy aquí, estoy afuera del colegio Me voy a tener que colar como siempre le hago Porque hay muchísimos murales de este carnal Nos encontramos en un instituto, una secundaria para ser más específico Y esta secundaria tiene el nombre de Miguel Cervantes de Saavedra Todos los murales son escritos Son poemas de Miguel Cervantes de Saavedra Y han servido para inspirar a miles y miles de niños Por este lado tenemos una frase que dice así Aquello que llamamos destino Y por el otro lado dice Es solo el conjunto de consecuencias ¡Qué increíble frase! Ahora por este lado tenemos otra frase que dice Con pasos pequeños las palabras se convierten Y te cruzas la escalera Y acá dice En música para el tiempo ¡Ah! Otra frase muy buena Y una vez subiendo las escaleras Encontramos otro mural que está compuesto por cuatro paredes Que dice así Los caminos antiguos Nos avisan Que el tiempo del mundo Separa a mi amada Que escucha Y una vez ya acá arriba Podemos observar el rostro Del mismísimo Miguel Cervantes de Saavedra No encontré la información Para saber cuándo pintó este mural Pero por observándolo Se puede ver que ya tiene Sus añitos Ya tiene varias capas Faltas de pintura Vente niño a arreglar este Que te quedó muy bien Ya nos vamos de aquí Este fue el mural número uno Nos encontramos en la calle Virgen de Moserrat Y aquí está el número dos Está pintado detrás de una escuela Entonces el mensaje da hacia la educación Tenemos a los tres changos El clásico Mostrando como la ignorancia Y sales adelante por medio de la educación Pues seguimos Él también es conocido como Sex Ya que al principio Usabas el seudónimo Para pintar sus tags Toda la pared está pintada Desafortunadamente En esta pared Solo hay uno Del niño de las pinturas Así que vamos a seguir buscando A ver qué encontramos A pesar de que embellece la ciudad El arte urbano Sigue siendo un delito Aquí en Andalucía Y el niño de las pinturas Ha arriesgado el pellejo Por décadas Ya llegamos a calle Escoriaza Ubicada más al centro de la ciudad Aquí está lleno de murales De este carnal Miren nada más esta belleza Que tenemos acá atrás Esta es la fachada De una casa abandonada Y toda completa Está pintada por el Estoy tratando de descifrar Qué dice este mural Pero desafortunadamente Como ya tiene sus añitos Se han ido desvaneciendo Por acá puedo observar La alhambra En todo su esplendor Y tiene varios rostros Aparece una mujer Y otra mujer Allá arriba Como se puede observar Está muy bueno este mural De verdad que me está sorprendiendo ¡Gracias! 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 Una de las cosas Que más me fascinan De este artista Es la combinación De tipografía Que utiliza Simplemente aquí Podemos observar Tres diferentes Este colegio se llama Santo Domingo Y todas sus paredes Están llenas de arte urbano Por supuesto Aquí no podía faltar ¡Gracias! Por este lado Tenemos dos rostros Pintados por él Pero como pueden observar Ha sido cubierto Por grafiteros Y grafiteros Así es la vida Del arte urbano En su trabajo Se puede ver inspiración En el dibujo clásico La poesía Y también se puede ver La caligrafía árabe Por este lado Tenemos un mural Ya un poco viejo de él Que se llama Somos cosmos Podemos ver a un viejo Tocando el violín Representando a él ¡Gracias! 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 Que estamos creciendo En lugares Cada día más Sin sentido En este lado Podemos observar A un niño Lleno de curiosidad Tratando de comerse El mundo Y a mi lado izquierdo Encontramos A un adulto mayor Ya lleno de conocimiento Con sus técnicas Desarrolladas Por este lado Tenemos otro Ya bastante gastado Y seguimos encontrando Más de él Este mural Está lleno de fantasía La frase dice El mundo está oscuro Ilumina tu parte Y es un mosquito Sobre una iguana Y aquí mismo Tratando de seguir La iguana Me topé con otros Dos más Fíjense Esta casa tiene Uno ahí Y otro allá Este de hecho Lo acabé de pintar El otro día Chequé en su Instagram Y ayer o antier Lo acababa de terminar Justo enfrente De la iguana Tenemos un pajarito Vámonos Sigamos buscando Este mural me gusta Porque es una representación Yo creo de él Dice al revés Todo es complicado Antes de ser sencillo Y termina con una Con un rostro De un niño Pintando Como el niño De las pinturas Déjeme Llegamos ahí Miren Ahí está el niño De las pinturas De las pinturas Dice al revés Aquí podemos observar una bella sirena. Esta es otra cualidad que tiene él. Parece que la obra no está terminada, pero ese es su estilo. Da la sensación de que le falta agregar más. Tenemos un elefante, luego sale una niña y la frase dice Aún queda mucho camino. Sigo encontrando, ¡sigamos! Justo en la misma pared donde está el elefante, tenemos a un niño. Acaba de pasar algo muy curioso. Yo contacté al niño en las pinturas, le escribí, diciéndole que andaba por acá y que me gustaría verlo. Me dijo que no podía desafortunadamente. Acá donde vieron el lagarto, me acaba de escribir él mismo, me dice que el lagarto no lo pintó él, lo pintó Vegiaflor. Un saludo a Vegiaflor, otra gran artista que yo desconocía. Y también el pájaro lo pintó Vegiaflor. Son colaboraciones que ha hecho con todos los artistas que vienen aquí a Granada. Sigámosle, sigámosle que se nos va a caer la lluvia. Seguimos caminando y encontramos, este es hermoso, es una niña sacando burbujas. Aquí dice despacito y con buena letra. ¿Qué mejor ejemplo que una tortuga? ¿Cuál es la prisa? Hay que hacer las cosas bien. Por este lado tenemos un escrito de él y acá tenemos otro más. Ya llevamos varios, ¿eh? Ya nos cayó la lluvia, pero con esta belleza nos despedimos. Vean nada más. El mural es un complemento. Todas las escaleras se unen al final y crean un solo mural. Vean a esta mujer llena de sabiduría. Por este lado tenemos a un señor ya grande. Acá tenemos un bebé. Como representando el inicio de una vida. La verdad que los mensajes que tienen los muros del niño en las pinturas están muy, muy buenos. Pues ya con eso nos despedimos. Encontramos bastantitos. Es muy difícil encontrar información de él. Por eso fue el que lo busqué a él. Lástima que no pudo hacer el video con nosotros. Hubiera estado increíble. Pero bueno, así es la vida. Yo estaba en Granada. No puedes aprovechar la oportunidad de grabar la belleza de los murales de este señor. Y acuérdense que de tu arte a mi arte prefiero vernos la siguiente semana. No olvides compartir, no olvides darle like, no olvides suscribirte. Por favor, ¡suscríbete! 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 Gracias por ver el video